Ya esta Ya esta Corren, corren, corren Hola, estamos haciendo un directo ¿Qué? Si vamos para donde esta Vamos aca Queremos hacer un directo pero no se puede ¿Aquí? ¿Aquí hay señal? Aquí si hay ¿Aquí si hay? Aquí si hay, mira Allá donde esta la gente Esta gente de audio Esta gente, esta gente, que quiere Esta gente Venga vamos afuera, vamos afuera Aquí esta, ya Tenemos señal, tenemos señal Y estamos aquí grabando Osea nos venimos correteando desde el set Afuera, luego regresamos Para tener señal Luego la gente de audio Vamos a andarnos en el escalero Pero lo bueno es que aqui esta Guido Así que nos dice cuando podemos Claro, Guido nos dice Tenemos una persona todavía, dos personas Estábamos grabando y entonces le dije a David Muri ¿Qué les parece, qué te parece si hacemos un directo? Pues mira Aparte con su celular, todo Ah no, obviamente A mi me encantaría seguir haciendo directos Pero lo único que quiero pedirle por favor a toda la gente de Buenos Aires Que le bajen al frio un poquito Y que le bajen a su calefacción porque no estamos acostumbrados No chicos, hace mucho frio, hablemos del frio Hablemos El tema de hoy en este programa llamado El frio El frio Oigan Pero aparte sabes que lo que más risa me da Que vas y pides en algunos lugares Estoy mormada En algunos restaurantes Sopa Porque una sopita caliente siempre se antoja Y todavía se atreven a decirte que ya no están haciendo sopa Porque ya no es invierno y ya no hace frio Entonces ya no van a hacer sopa ¿Te dicen eso? La semana pasada y el fin de semana me dijeron que ya no había sopa Porque ya se ha habido el frio Ah, no En México hay sopa, haya calor, haya frio, haya todo Como que siempre debería haber sopa Si no preguntenle a Mafalda, Mafalda A Mafalda no le gustaba la sopa No, cuando estaba creo que caliente Pero una sopa caliente Una sopa que no está caliente No, está fea Es como... Rara No Bueno, hablemos del frio Fíjense que cuando yo salí de mi casa Estaba todo con niebla Así un frio Como que salí de mi casa y me dio muchas ganas de regresarme a mi cama De eso estábamos hablando justamente El peor momento es cuando te sales de la cama al baño Para bañarte El frio show se va a llamar El frio show El frio show Estoy mormada ¿Te diste cuenta? Estoy como así Como que ando así Digo papá Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Nos saludamos todos Porque... Estamos todos mormados ¿Verdad? Y bueno ¿Qué vamos? Bueno, estamos ahorita grabando Pero ahorita van a hacer como un cambio de cámaras Un carro Entonces... Va a entrar un auto en acción así al... Claro Se mete por la ventana del living Y va a entrar el actor de Rápido y Furioso ¿Te imaginas? Uuuu Bueno, no va a entrar el actor de Rápido y Furioso Pero va a entrar el señor rey Claro Y entonces... Nada... Salimos Porque dijimos Bueno, tenemos que hacer un directo Y yo tendría que estudiar mis textos Pero no lo estoy haciendo Al final... Siempre en escena ahí se repasan Quiero ver Ruggero Ja 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 Vitoria Luna Vitoria sería como de... ¿Será de Italia? Claro, estoy enferma Dice Chapa que vayamos Vamos al set Vamos a grabar Dicen que vamos a grabar Vamos a grabar Espero que nos aguante la señal Si no, bueno, se cortará Pero bueno, les mandamos saludos grandes Sí Espero que... ¿Quién es Chapa? Chapa es el que nos daña así Chapa Chapa nos daña ¡Claro! ¡Saluda Chapa! ¡Firmar! ¡Hola! A todos los fans de David Muri A todos los fans La cabina, miren, miren la cabina Todos a la cabina ¡Uh! ¡Senta! Y... Yo agarré el teléfono de David Muri Como si fuera mi mensaje Pero oye, pero eres mi hija ¡Claro! Y miren, vamos a enseñarles por aquí Es donde nos ven Vengan, vengan Vamos a enseñarles a David Muri Sí, sí Aquí Es donde está el audio Todo esto Y aquí se sienta nuestro señor director Martín Saban Y aquí le mueve Y con este botoncito Habla en general Con el coso Y dice Chicos, acción Y toda la cosa Bueno, Chapa nos está buscando Y está estresado ya Venga El set de Soy Luna Que no nos molesten Que no ven que hace frío El frío show El frío show, exactamente Bueno, espero que les haya gustado mucho El... El... El show del frío show De cara Sevilla Y David Muri Y porfa Bájenle al frío Si son tan amables Paguen la calefacción, hombre Yo sé que ha habido muchas subas de luz Pero pues igual un poquito de calor no estaría nada más Los queremos muchísimo Y espero que estén súper súper bien Nos vemos al ratito Chao Despídete Chao Un beso Bye padre Chao